Hola, bienvenidos al canal de Richard R. En esta ocasión les traigo un tutorial para principiantes de guitarra donde vamos a aprender a hacer los cambios de acordes entre Do Mayor, Sol con Séptima y Fa Mayor. Vamos a aprovechar una canción muy bonita y muy sencilla que se llama El Golpe Traidor. Lleva solamente estos tres acordes y también el rasgueo es bastante sencillo. Esta canción te va a servir mucho para practicar los cambios de acordes. Aunque este no sea tu género musical, te recomiendo que te quedes para que practiques los cambios de estos acordes. Si te gusta la idea, quédate con nosotros. Comenzamos. Los acordes que vamos a utilizar para esta canción son los siguientes. Do Mayor, Sol con Séptima y Fa Mayor. Si ya te sabes estos acordes, puedes adelantar el video hasta el minuto que aparece aquí en pantalla. Y si no, te los explico. Este es el acorde de Do Mayor. Así como se ve en pantalla. Para mis amigos con discapacidad visual, les comento que el dedo índice está pisando la segunda cuerda en el traste número 1. Luego el dedo medio está en la cuarta cuerda del traste número 2. Y por último el dedo anular en la quinta cuerda del traste número 3. Este es el acorde de Do Mayor. De aquí de Do Mayor nos vamos a pasar a este otro acorde. Este acorde que se llama Sol con Séptima o Sol 7. Estábamos aquí en Do y hacemos esto para pasar a Sol con Séptima. El dedo índice baja a la primera cuerda del traste número 1. Luego el dedo medio sube a la quinta cuerda del traste número 2. Y el dedo anular sube a la sexta cuerda del traste número 3. El dedo meñique se queda libre. Esto es Sol con Séptima o Sol 7. Finalmente el tercer acorde es este. Fa Mayor. De aquí de Sol con Séptima nos vamos a pasar a Fa Mayor. Este es el acorde que se nos va a dificultar más si somos principiantes. Pero te recomiendo que lo practiques mucho, muchas veces hasta que te salga bien. Bien, el dedo índice está haciendo una cejilla desde la primera hasta la sexta cuerda en el traste número 1. Está presionando las seis cuerdas simultáneamente. Como siempre les recomiendo que no lo pongan aquí el dedo en el centro del traste, sino que es lo más cercano posible al traste número 2. Esto es la cejilla. Y luego el dedo medio lo utilizamos para presionar o para pisar la tercera cuerda en el traste número 2. El dedo anular está en la quinta cuerda del traste número 3. Y por último el dedo meñique en la cuarta cuerda también del tercer traste. Esto es Fa Mayor. Luego de Fa Mayor vamos a regresar al acorde de Do Mayor, de esta forma. De Fa lo regresamos a Do Mayor. A Do Mayor. Entonces te recomiendo primero que practiques esos cambios de acorde antes de empezar con el ritmo de la canción. Es decir, vamos a empezar de aquí de Do. Vamos a cambiar a Sol con séptima. Luego de Sol con séptima a Fa Mayor. Y de Fa Mayor nos regresamos a Do Mayor. Que practica mucho esos cambios de acorde en ese orden antes de empezar con el ritmo de la canción. El rasgueo que vamos a utilizar sería el siguiente. Es un rasgueo bastante sencillo a ritmo de corrido. Vamos a empezar aquí en el acorde de Do para explicarlo. Con el dedo pulgar de la mano derecha voy a pulsar primero la quinta cuerda en una sola ocasión. Y luego con estos tres dedos índice, medio y anular vamos a dar un golpe hacia abajo. Luego nos pasamos ahora a la sexta cuerda con el dedo pulgar. Y hacemos lo mismo. Un golpe hacia abajo. Otra vez. Primero la quinta cuerda y luego la sexta. Noten como con la mano izquierda el dedo anular está pisando primero la quinta cuerda como empezamos en el acorde de Do. Y cuando nos pasamos a la sexta cuerda con el pulgar de la mano derecha también el anular de la mano izquierda sube a la sexta cuerda y la presiona en el traste número tres. Primero es la quinta y luego la sexta. Ok. Practicalo así en forma lenta hasta que te salga bien. Y le aumentas velocidad. Ya que te salga bien ahora sí pasamos al acorde de Sol. Como ya practicaste se te va a ser un poquito más fácil pasar a Sol. A Sol con séptima. A Sol siete. Y el rasgueo es similar. Nada más que vamos a empezar con el dedo pulgar pulsando la sexta cuerda. Primero la sexta. Y luego la quinta. En este caso se mantienen fijo los dedos de la mano izquierda en el acorde de Sol con séptima. Primero la sexta. Y quinta y sexta. Ok. Y enseguida nos pasamos al acorde más difícil que es el acorde de Fa mayor. Esto es Fa mayor. Así como se ve en pantalla. Ya lo habíamos explicado. Y el rasgueo es igual. Vamos a empezar en la sexta cuerda. Primero la sexta y luego la quinta cuerda. Sexta y quinta. Y aquí nos vamos a regresar al acorde de Do. Ya que practicaste bien los cambios, ahora sí podemos incorporar la letra de la canción. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Si se dan cuenta aquí en la primera línea de la canción se tocan dos veces el rasgueo por cada uno. De los acordes vamos a hacerlo en forma muy muy lenta. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Y la segunda línea de la canción empieza también aquí en el acorde de Do con dos veces el rasgueo. Nos pasamos también al acorde de Sol con séptima. Dos veces el rasgueo. Pero luego aquí en vez de pasar a Fa nos vamos a regresar directamente al acorde de Do mayor. Para cerrar el verso también con dos veces el rasgueo en el acorde de Do mayor. Entonces todo el primer verso quedaría de la siguiente forma. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición. Tu falso amor me dejó. Herido del corazón. Y el segundo verso se toca prácticamente igual. Nada más que tiene una pequeña variante en la segunda línea quedaría de esta forma. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Aquí es donde cambia un poco. Aquí en el acorde vamos a empezar en el acorde de Do. La segunda línea del segundo verso. Y luego nos vamos a pasar en vez de irnos al acorde de Sol con séptima. De Sol 7 nos vamos a ir directamente al acorde de Fa. De Fa mayor. Luego regresamos ahora sí a Sol séptima. Y cerramos el verso en Do mayor. Con dos veces el rasgueo en cada uno de los acordes. Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar. Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida no se le olvida. Y el tercer verso se toca exactamente igual que el primer verso. Y luego el cuarto verso se toca exactamente igual que el segundo verso. Entonces quedarían de la siguiente forma. ¿Cuándo más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor? Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios. Otros videos que he hecho para principiantes de guitarra. Te invito a que te suscribas aquí a mi canal. Y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones. De todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima.